Algunos dudaron y decían que no había tenido la enfermedad, sí la tuvo y si no hubieran sido por su formación ya individual, su capacidad de respuesta inmunológica positiva y rápida y buena, que no fue gratuita, no la compró, se la regaló la población cuando los visitó durante no sé cuántas veces ha recorrido el país y ahí ha tenido contacto con la gente, con los alimentos y reforzó su inmunidad, producto del desarrollo que le dieron sus padres. Eso es así de sencillo.